Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, que yo siempre digo que la charla pasa a fiesta, tendríamos que oírla todos, por lo menos una vez en la vida, saber de qué va el tema de la glucosa. El título es La mejor gasolina para tu cuerpo, y cuando hablamos de gasolina del cuerpo, estamos hablando de glucosa, ¿vale? Es decir, ¿qué quemamos nosotros cuando estamos funcionando? No solamente funcionando físicamente, haciendo ejercicio o tal, sino también a nivel mental. Es decir, el cerebro, cuando está funcionando, lo que quema es glucosa. Bueno, el cerebro, todas las células, cuando están funcionando, lo que hacen es quemar glucosa. Es nuestra gasolina. Entonces, lo que tenemos que buscar son fuentes de glucosa que sean estables, que nos den ese suministro de glucosa a lo largo de las horas que necesitemos para funcionar. Y el problema que hay hoy en día, como ahora lo vamos a ver, es que las fuentes de glucosa, de carbohidratos en nuestra dieta son muy pobres. Es una gasolina de muy mala calidad. Y entonces estamos con antibajos de energía. Esto es lo que vamos a explicar hoy. ¿Dónde están esas fuentes buenas de energía para que las tengamos para nuestro día a día? El nivel de glucosa en sangre, que todos conocemos popularmente como el azúcar en sangre, que dicen, le han encontrado el azúcar alto, ¿no? Este nivel de azúcar en sangre es una constante vital. ¿Qué es una constante vital? Son valores que tienen que mantenerse más o menos estables, constantes, para que el cuerpo funcione óptimo, funcione correctamente. Otro, por ejemplo, es la temperatura. Sabemos que podemos tener de 35 hasta 40 y algo. Pero si nos pasamos ya, es peligroso, ¿no? La temperatura es una constante vital, la presión sanguínea. Hay una serie de valores en el cuerpo que se tienen que mantener para que el cuerpo funcione bien. Y uno de los más importantes es el nivel de glucosa en sangre. Que, más o menos, tendría que estar la concentración alrededor de un gramo, no llega por decilitro de sangre. O 100 miligramos. Cuando dicen, más que 100, 8 miligramos. ¿Vale? O sea, no llega ni a un gramo. ¿Cuál? 80, perdón. Perdón. 80. Sí. Cuando dicen, 80, tiene la sangre en 70, 80, pero la glucosa en sangre es ok, es correcto. Puede oscilar de 80 más o menos hasta 120, una cosa así. Estas oscilaciones son correctas. Cuando ya va más allá, pues un diabético, sabéis que son niveles muy altos, a lo mejor 200 y pico, cosas así, burradas así, que ya es peligroso. Puede incluso morir, ¿no? Sabéis que un diabético si no se controla esto, se muere, ¿no? ¿De dónde sale la glucosa que está en nuestra sangre y qué es lo que nosotros quemamos para funcionar? Pues viene de la comida, de lo que comemos. ¿Por qué? Porque no la podemos almacenar. Podemos almacenar grasa en cantidades bastante considerables, pero glucosa no. Tenemos un depósito muy pequeñito en el hígado, en forma de glucógeno, que es para emergencias. ¿Para qué sirve? Pues para que por la mañana cuando nos levantamos y hace 12 horas o X horas bastantes que no hemos comido nada, no nos hagan ¡pum! nos caigamos al suelo, sino que funcionemos, ¿no? ¿Por qué? Porque el hígado tenemos esta pequeña reserva que puede ser ciento y pico gramos, 200 gramos, no más, y cuando no estamos en ayunas durante muchas horas que no entra por la comida de la glucosa, el hígado suelta la glucosa en sangre para que funcionemos. Luego hay otra pequeña reserva en los músculos que también es muy pequeñita, que es también sobre 200 gramos, que es para uso exclusivo de los músculos, porque nuestros músculos cuando se mueven queman bastante glucosa. En un deportista de élite a lo mejor este depósito puede llegar a ser de 400 gramos, porque claro, se entrena mucho y este depósito se hace más grande, tiene más músculo. Pero en una persona normal, como los que estamos aquí, pues más o menos, ¿no? Entonces, ¿esto por qué no lo explico? Porque la glucosa no la almacenamos, y como no la almacenamos tiene que entrar todos los días, si queremos tener gasolina para quemarla. ¿Y de dónde se obtiene la glucosa? ¿De dónde sale la glucosa? La glucosa viene de los carbohidratos, y los carbohidratos están en el mundo vegetal, están en las plantas, están en los cereales, las verduras y las frutas, básicamente. Entonces, ¿qué es un carbohidrato? Ahora os voy a poner una fórmula que yo le llamo como, no sé, es como la fórmula de la vida, ¿no? Que es, estos son seis moléculas de agua, más seis de CO2. Gracias a la luz solar, las plantas realizan, con la clorofila, las plantas verdes realizan y la función clorofila, que consiste en transformar agua y dióxido de carbono en carbohidrato, mucosa y oxígeno. Lo veis, esta es la ecuación de la vida, ¿por qué? Porque las plantas son las únicas seres vivos en este planeta capaces de transformar la luz del sol en alimento. ¿Lo veis esta fórmula? A mí me dejó flipada el día que la comprendí, dije, es que realmente todos los seres vivos que estamos sobre la Tierra dependemos de las plantas, porque son las únicas capaces de transformar energía del sol en alimento, que es, esto es una molécula de glucosa. Todas las plantas están compuestas básicamente por glucosa, tanto frutas, como verduras, como cereales, pero en diferentes combinaciones. Y ahora vamos a ver los tipos de glucosa diferentes que hay, de carbohidratos que hay. La glucosa, estas moléculas, se organizan en cadenas, que son cadenas de moléculas de glucosa que van unidas entre sí. Y según la longitud de estas cadenas tenemos un tipo u otro, el clipe. Por ejemplo, frutas y muchas verduras o algunas verduras son cadenas cortas, cadenas de dos, tres, cuatro moléculas de glucosa, cadenas cortas. Luego tenemos los cereales y las legumbres, que son cadenas mucho más largas de miles, miles de moléculas de glucosa y por eso se llaman polisacáridos. Polisacáridos quiere decir polimuchos azúcares. Se ve, cereales y legumbres. El azúcar es un disacario, solo son dos. Disacario. Solo son dos moléculas, una es glucosa y otra fructosa, son diferentes tipos de carbohidratos pero el efecto es el mismo, unidas entre sí. Y justamente aquí está la diferencia de gasolina. Cuando tú te comes esto, enseguida este enlace se rompe porque ya en la misma boca tenemos tialina que es un tipo de enzima que digiere el carbohidrato. Y entonces rompe este enlace y inmediatamente empieza a entrar la glucosa a nuestra sangre. Entonces tenemos un pico de lo que se llama una subida de azúcar. ¿Cuándo? Cuando comemos un pastel, chocolate, azúcar, cualquier cosa que tenga azúcar. Tenemos una subida de azúcar. Ahora vamos a ver qué pasa. Ahora os voy a poner otra gráfica y os explicaré qué pasa. Ahora lo que quiero que se vea es la diferencia ya detrás entre estos tipos de fuentes de carbohidratos. En cambio, cuando te comes un plato de arroz integral con verduras o cualquier pasta integral, pan integral, como son cadenas de miles de moléculas de glucosa, lo que hace el sistema digestivo es, las va rompiendo lentamente los enlaces pero tarda más o menos entre dos y cuatro horas. No vas tirando a cuatro horas. Dos, tres, cuatro horas. Durante las cuales está entrando permanentemente glucosa en la sangre. Pero lentamente, gradualmente. ¿Veis la diferencia? Entonces no tenemos un subidón de azúcar en la sangre. Lo que tenemos es algo mucho más suave. Sube un poquito, se mantiene un poquito durante una serie de horas. Luego baja y se vuelve al nivel normal. Estaríamos hablando de los 70 que solemos tener en ayunas por decilitro de sangre hasta más o menos 120. Y luego vuelve a bajar a 70 unas horas después. ¿Esto qué nos da? Esto nos da mucha estabilidad porque durante unas cuatro horas tú estás quemando lentamente esta glucosa, tus células se están quemando. Las células, esto es una curiosidad para que lo sepáis, dentro de una célula hay unos, como unos corpúsculos, nunca sé cómo llamarles, que se llaman normal, mitocondrias. Las mitocondrias son como los motores que queman esta glucosa. Es decir, son las que queman la glucosa y generan la energía en el cuerpo. Entonces, durante estas cuatro horas, nuestras mitocondrias tienen suficiente glucosa y constante para ir quemando y para ir teniendo energía. En cambio, si nuestra alimentación, ya no sólo cuando hablamos del azúcar, también de todo lo refinado. Los refinados como, por ejemplo, el arroz blanco, la pasta blanca, el pan blanco, que es la base de nuestra dieta hoy en día, el pan bimbo, el pan de mole y estas porquerías, ¿vale? Lo que están haciendo es esto. Y esto, este proceso, no dura más allá de una hora. Entonces, ¿qué pasa? Tú empiezas con 70, pasas en media hora a 200 y luego vuelves a bajar a 70. ¿Y esto de qué te sirve? De nada, casi, ¿no? ¿Para qué? Si en una hora he tenido un pico de glucosa, que vale, sí, mientras lo tengo estoy como un poco acelerado, como un poco hiperactivo, pero esta hiperactividad es porque mi organismo tiene que hacer un esfuerzo considerable porque esto es peligroso para él. Esto es una alarma para el cuerpo. ¡Uy, cuidado! La constante vital que tenía que mantener más o menos regulada se me ha descolocado. Tengo que hacer algo para volverla a colocar. ¿Lo veis esto? O sea, es que lo explico así un poco porque es que realmente, pero realmente es así. ¿Vale? Vamos a entrar ahora en la explicación de esta curva de glucemia para que lo veáis con más claridad, con más detalle. Y luego bajaremos al mundo práctico y os diré qué alimentos están en los diferentes grupos de los carbohidratos. ¿Vale? Pero antes vamos a explicar esta parte de la curva de glucemia. ¿Qué es por esto que yo os digo que esto lo tendría que abrir todo el mundo al menos una vez en su vida? ¿Por qué es que es vital? Es la base de nuestra energía. Si entendemos cómo funcionamos a nivel energía, cómo la quemamos y dónde están las mejores fuentes, pues tenemos muchísimo ganado en cuanto a estabilidad. Bueno, vamos a ir. Hoy hay mucho silencio, ¿eh? Se nota que están grabando y ya esto pone respeto, ¿no? Pero no, 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 nos tenemos que relajar, ¿eh? Que esto lo pasamos. Si podemos hacer preguntas. ¿Podéis hacer preguntas? Sí. Sí. Exacto. Sí. 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 La glucosa, una gráfica, mejor dicho, que nos mide el nivel de glucosa en sangre, o sea, los gramos por decilitro de sangre, que, como os digo, el nivel más o menos óptimo está un poquito por debajo del gramo, esto ya serían dos gramos y esto tres, ¿vale? Llegando más allá de tres, te mueres. O sea que ya no mueren los más de tres. Y esto a las horas. Las horas las currías desde que comes, ¿no? Tienes, cuatro, uno, cinco, seis. Venga. Vamos a ver qué pasa si comemos azúcar. Salimos de más o menos setenta gramos por decilitro de sangre y nos comemos un pastel. Un chocolate o, no sé, algo que tenga azúcar, ¿no? Entonces lo que hace es que más o menos en una horita tenemos el azúcar bastante alto. Nos hace lo que se llama una hiperglucemia. O sea, una elevación muy brusca en muy poco tiempo del nivel de azúcar en sangre. Cuando estás aquí, tú te sientes muy bien en realidad. O sea, te sientes como si tuvieras mucha energía. Te sientes acelerado, te sientes eufórico, te vas a comer el mundo, soy el mejor del mundo. Esta es la sensación, ¿no? Porque esta es una energía falsa, este nivel de glucosa en sangre tan elevado, ¿no? En realidad, esta aceleración lo que es es una alarma. El sistema nervioso entra en alarma, el sistema inmunitario entra en alarma. Porque esto es peligroso para el cuerpo. No está preparado para esto. En realidad es un químico el azúcar refinado, ¿no? Es una sustancia química. Y nuestro cuerpo no está preparado para las sustancias químicas. Está preparado para las sustancias naturales. Entonces, cuando le entra un químico, se altera y trata de eliminarlo. Es lo que le pasa. ¿Qué pasa? Subida de azúcar en la sangre. Entonces, entra en alarma y el páncreas segrega insulina para retirar el exceso de azúcar. Para que se queme lo más rápido posible. Y lo que no se queme, pues tratar de eliminarlo del cuerpo. Claro, ¿qué pasa? Que consigue la bajada. Al segregar el páncreas de insulina, consigue volver a regular y volver a llevar el nivel de azúcar a donde tiene que estar. Pero, lo que ha sucedido es que el exceso de azúcar se ha transformado en grasa. Se ha llevado al hígado y el hígado lo transforma en grasa. Por eso el azúcar en goma. Tan rápido. Porque, ¿qué hace el cuerpo con lo que no va a quemar? Lo transforma en grasa. Dice, es que esto no sé qué tengo que hacer con esto. Pues, me lo he quedado en reserva. Que lo almacena. Lo almacena. Exactamente. Pero, ¿qué pasa? Que aquí tienes... O sea, esto si es un día suelto, un día aislado, no, en principio no tiene problema. El problema es cuando tu alimentación se basa en azúcar todos los días, en pollería todos los días. ¿Por qué? Porque llega un momento que esto se convierte en esto. ¿Qué pasa? Aquí tienes... Ya no te baja a la casa normal, normalmente, sino cuando estás así. Sino que te baja bastante más abajo. Entonces tienes una hipoglucemia. La hipoglucemia te puede bajar a lo mejor a 50 gramos, por ejemplo, de sangre o algo así. Esto es muy peligroso. Y de hecho te entra lo que se conoce como la pájara, ¿no? Que le pasa a veces a los deportistas. ¿Qué es la pájara? Me quedo sin gasolina. No tengo glucosa para quemar. Entonces, ¿qué haces aquí? Pues estás... Tienes muchas ganas, necesidad más que mala, de tomar algo dulce. Ya, rápido, que me vuelva a recuperar el nivel. Pero si te tomas otra vez azúcar, otra vez para arriba. Y aquí arriba, otra vez alarma. Otra vez para abajo. ¿Lo veis esto? Y aquí abajo, aquí abajo estoy deprimido. La vida es un asco. Estoy cansada, no quiero saber nada del mundo. Estoy triste. Es justo el efecto contrario. Como veis, es una masorina que no nos lleva a tener una estabilidad y un control diario. Y sobre todo una energía durante una serie de horas para desarrollar nuestras tareas, lo que necesitemos desarrollar. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando cogemos un integral, ¿no? Una base integral, una pasta integral. Si arrancamos de aquí. Y ese plato de pasta integral, arroz integral, pan integral o cualquier cera integral, lo que hace es, evidentemente que sí que va a subir un poquito el nivel de glucosa. Porque para eso está, para eso no lo comemos, para tener glucosa, ¿no? Pero muy suave. Es una subida perfectamente tolerable, que apenas da trabajo al sistema digestivo y sobre todo al páncreas. Y que dura una serie de horas, más o menos entre 3 y 4 horas. Y después vuelve al nivel normal. ¿Lo veis? Este es el integral. Es que yo creo que no hace falta explicar mucho más, ¿no? Es decir, tú durante estas 3-4 horas, ¿qué tienes? Suministro constante de glucosa en las células para quemar. O sea, gasolina todo el tiempo para quemar. Tú tienes una sensación de que estás tranquilo, estás estable, estás con energía. No estás demasiado eufórico, pero tampoco te vas para abajo. Y sobre todo hay mucha capacidad de concentración, calma mental, puedes trabajar muchas horas sin demasiada necesidad de continuamente comer algo. O como nos pasa a veces, ¿no? Que estamos trabajando y de repente tenemos como un bajón y necesitamos, uf, y ahora necesito un café o un bollo. Esto sería la parte puramente física. Porque después hay una parte que se mezcla un poquito en la parte emocional, que es cuando tú todo el día estás estresado. Este sería un tercer ejemplo que se añade a estos. ¿Por qué? Porque cuando estamos estresados, lo que sucede es que los riñones se agregan adrenalina. Y la adrenalina provoca, uno de los efectos es que provoca que se suelte glucosa en la sangre de la reserva de músculos y de ligar. ¿Por qué? Porque el cuerpo entiende que hay un peligro y que tiene que salir corriendo o que tiene que luchar. No entendéis esto, sabéis que cuando la respuesta de estrés, esta reacción, es la reacción de lucha o huida. Que es cuando hay un peligro y me tengo que preparar. Esto nos viene de cuando realmente el peligro era auténtico y teníamos un tigre o lo que sea, ¿no? O salíamos corriendo o nos defendíamos. ¿Y entonces qué necesitamos? Azúcar o no. Necesitamos glucosa en la sangre para quemarla y para poder luchar o poder vivirnos corriendo. Por eso cuando hay estrés, el nivel de azúcar en sangre sube. Problema. Esto es un mecanismo normal y es un mecanismo que tiene que estar ahí. ¿Cuándo es problemático? En la vida moderna. ¿Por qué? Porque en la vida moderna la situación estresante no es real. Está en nuestra cabeza. Estoy en el trabajo y voy apurado, tengo muchas cosas que hacer y no sé si me dará tiempo. Quiero llegar a mil cosas a la vez. Y esto nos genera ese estrés. Pero como no es real, esa glucosa no la quemamos. ¿Lo veis? Entonces es posible que tengamos subidas, picos también de glucosa debido al estrés. Y también podemos tener unas subidas importantes parecidas a cuando movemos azúcar, agravadas por el café y la nicotina. Café y también el cacao, que son los estimulantes y que también ayudan a que esta sensación de estrés se acentúe. Y perexcitan el corte cerebral y esto hace que todavía nos estresemos con más facilidad. Entonces el estrés es otra de las causas que contribuye a que el nivel de azúcar en sangre suba anormalmente. Por eso es importante, de hecho hay ciertas personas que son diabéticas y no es el perfil de diabético con sobrepeso. Tenemos el perfil de diabético con sobrepeso que lo que tiene es el síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Pues que tiene mucha grasa acumulada y la grasa está impidiendo que las células que ven bien la glucosa. ¿Por qué? Porque la insulina es una hormona que lo que hace es que tiene unos receptores, la membrana de la célula, la insulina se encaja en este receptor de la membrana y eso permite que la glucosa entre a la célula y se queme. Lo veis, es como una llave, la insulina. ¿Qué pasa cuando esta célula tiene mucha grasa saturada que recumbre su membrana? Es muy difícil que la insulina pueda actuar. Y por eso la persona diabética con síndrome metabólico, diabetes tipo 2, casi siempre es un perfil de persona con sobrepeso. Porque, y le sucede esto, que no es que no le funcione en su páncreas, es que la insulina no puede actuar y por lo tanto tiene mucha glucosa, a veces en sangre, pero es por esto, porque no la pueden quemar su... Y en cambio tiene hambre, tiene sensación de hambre, tiene sensación de debilidad, porque claro, como la glucosa no entra en la célula, no se puede quemar. Lo veis, esto es el tipo, es como muy típico, el tipo 2. Y luego hay otro tipo, que es una persona que no tiene sobrepeso, estamos bien delgadita, pero tiene azúcar alto. Y es una persona con mucho estrés, que es este perfil de persona que come y no engorda. Y a lo mejor está comiendo carne y grasas saturadas, que también le... Las membranas de sus células también están endurecidas por la grasa saturada, pero él no ha acumulado grasa en el cuerpo. Y a esto se le suma que es una persona nerviosa, es una persona estresada. Y entonces es el otro perfil que es más difícil de controlar, porque claro, ya tiene que trabajar la parte emocional, que o sea, no sé por qué, pero siempre tenemos como más resistencia a trabajarla, ¿no? Y... pero es otro perfil, ¿vale? También. Lo veis, claro, el diabético ya está aquí. El diabético ya tiene anormalmente alto siempre el nivel y, claro, lo consigue tener a niveles normales gracias a la insulina que ya tiene que suplementarse desde fuera, cuando ya nuestro páncreas se ha agotado de esto. Pero antes de que llegue la diabetes, lo que tenemos es tipo glucemias. ¿Lo veis? Lo que se llama el hiperinsulinismo. ¿Y qué es? Pues que el páncreas va a trompicones. Como comemos a base de azúcar y pan blanco y pasta blanca y esto, siempre estamos en esta montaña rusa y el páncreas está muy tenso y entonces hace hipersecreciones de insulina, es decir, se agrega más insulina de la que tocaría, es como que se ha alarmado y ¡bum! suelta la insulina, esto es un exceso de insulina y remostra el bajón muy abajo, hipoglucemia. Esto es una condición que casi siempre es previa a la diabetes. ¿Lo ves? No es una pregunta. He leído muchas veces la expresión resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia? Eso, exactamente. Tú tienes insulina, pero no puede actuar. Por eso es tan importante que tomemos grasas de calidad en la dieta y que no abusemos de las saturadas. Porque el tema de la diabetes no es tan fácil como solo la glucosa, hay más factores. Y uno es la grasa. Cuando tú comes mucha grasa saturada, las membranas de nuestras células básicamente son por esterol. Están, pues, sobre todo de grasa. Son flexibles y tienen, sobre todo, grasa. Pero grasa insaturada. Pero claro, si tú comes mucha grasa saturada, pues el cuerpo tiene que usar la que tenga en ese momento. Y entonces tienes la membrana celular más rígida y, por lo tanto, es más difícil que se inserte, o sea, que actúe la insulina. Y eso es lo que se llama resistencia a la insulina. Estas personas normalmente, si hacen dieta y pierden peso, suele regularse el nivel de azúcar muchas veces. Esto sobre todo es al inicio de la diabetes. Cuando todavía no eres insulina dependiente y se te empieza a manifestar, esto se puede curar. Vamos a pasar un poquito ahora al mundo real, que es el mundo de... Vamos a clasificar los alimentos que nos dan estabilidad y los alimentos que nos provocan antibajos, que es lo que nos interesa. Tengo una pregunta. ¿Y con el tema de la sacarina, cómo reacciona el cuerpo? ¿Cómo sería mejor algo? Es una buena pregunta. La sacarina, me imagino que no afecta... A ver, es que aquí, este es un tema que estamos simplificando para que entendamos cómo funciona. Pero después hay cosas que son, no sé, yo misma no sé cómo realmente actúa el cuerpo con la sacarina. Pero lo que sí te podría decir es, todo lo que se parezca al azúcar, aunque sea un sucedáneo, al final está perjudicando la función pancreática. Porque el cuerpo, nuestro cuerpo no está preparado para funcionar con azúcares de liberación rápida. Por lo que estamos ahora. O sea, cuando nosotros evolucionamos con los frutos, las verduras, los cereales, lo que da la tierra. Pero no con alimentos que están refinados hasta un extremo que son irreconocibles para el cuerpo. Mira, me explico. El azúcar, por ejemplo. ¿De dónde sale? ¿De la caña de azúcar o de la remolacha azucarera? Voy a poner un ejemplo con la remolacha porque se ve bien. Si tú te tuvieras que comer el azúcar que hay, por ejemplo, en una tableta de chocolate, comiendo de la fuente original, o sea, de la remolacha, te tendrías que comer dos kilos de remolacha. ¿Vale? Entonces, ¿quién se come dos kilos de remolacha? Yo no. ¿Vale? Pero, claro, ¿qué pasa? Que en la remolacha original no solo está el carbohidrato, no solo están esas cadenas pequeñitas de glucosas. También tienes agua, también tienes fibra, también tienes vitaminas, sobre todo el grupo B y C. ¿Lo ves? Entonces, esto es un kit que la naturaleza lo presenta así por algo. La fibra, por ejemplo, retarda la entrada de glucosa a la sangre cuando un alimento tiene fibra. Por ejemplo, si tú te comes una fruta, una manzana así, ñam, 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 pues la subida de glucosa será más suave que si la licuas y te oyes solo el zumo. El zumo te va a dar un pico más alto de glucosa. ¿Por qué? Porque ya le has quitado la fibra y, claro, sin la fibra la absorción es mucho más rápida. ¿Lo ves? Y, claro, con estas cosas artificiales, pues, son como parecidos en energía al azúcar y no nos interesa porque nuestro pancreas ni nuestro cuerpo no está preparado para elegir este tipo. Ya, a pesar de que no sabía cómo era que funcionaba, no lo preguntaba. No, no, son preguntas que sí, que son curiosas, ¿no? Pero yo intento, lo mismo la fructosa, que se usa para los diabéticos y, en realidad, la energía es muy parecida a la glucosa. Lo que pasa que, como es fructosa, ya no tiene que ser procesada por el páncreas y, por lo tanto, ya no da trabajo el páncreas. Pero la energía es la misma. Es una gasolina de mi mala calidad. ¿Por qué no he visto las arboristerías que venden fructosa? ¿Y también? ¿Y luego esto? Si la fructosa es auténtica, sería muy cara. Sería carísima. La de los supermercados la obtienen de la azúcar. ¿Por qué no ha sido gente a dieta que se mete a saco fructosa en el café? Como si fuera algo. Pero, mía, esto, o sea, el azúcar es sacarosa, ¿vale? Y las arboristerías son dos moléculas, una de glucosa y otra de fructosa. ¿Sí? Vale. Entonces, la fructosa, en vez de ser una molécula de glucosa y otra de fructosa, las dos son de fructosa. Que esto sucede en muchas frutas. Esto no he querido entrar porque la gente se me lía mucho con el tipo. Hay tres o cuatro tipos diferentes de carbohidratos. La glucosa es el más conocido, pero también hay la fructosa, que es muy parecida. Después la maltosa, que está en los cereales. Pero bueno, y la galactosa, que está en la leche. Son estos cuatro, no hay más. ¿Vale? Pero para que la gente ya no se líe y hable de glucosa en general. Pero en realidad, las frutas, por ejemplo, pueden estar formadas por uniones de cadenas cortas de fructosas. Por eso, un diabético puede comer fruta o puede comer fructosa. Porque la fructosa no requiere de transformación, o sea, no requiere de regulación por parte del páncreas. Pero aún así, la energía de la fructosa no es la que necesita el diabético. El diabético necesita cereal integral para que su páncreas descanse, para intentar regular. Estamos hablando, perdona, diabetes tipo 2. Porque la diabetes tipo 1, que es cuando ya son unos niños, se manifiestan en los niños pequeños, es otra movida. ¿Por qué hay esta desinformación? Yo tengo una abuela diabética que murió con 27 años, o sea, que vivió muchísimo para ser diabética, porque tenía tipo 2 y se viene dependiente y tal. Y toda su vida vivió con estos picos. Toda su vida es una alimentación de controlarse con las azúcares muy refinadas, pero con respecto a pastas, arroz, nunca se le comunicó nada. O sea, toda la vida con una alimentación normal, de repente no comía helado, o una tarta de cumpleaños. Pero sin saber ella que todas estas cosas se transformaban en azúcar. Y sus médicos están contentos, ¿no? Porque tú sabes el dicho este famoso que todo alimento sea tu medicina. Y tu medicina es tu alimento, que lo dijo Hipócrates. Y los médicos, cuando acaba la carrera, hacen el juramento hipocrático. En el juramento hipocrático se decía que lo primero que se usaría sería el alimento y que intentaría no hacer métodos invasivos. Ahora se ha quitado el juramento. Claro, esto que nos indica que la mente occidental se ha vuelto tan racional... Es decir, los únicos que estudian Hipócrates son los que estudian cocina natural, no la medicina natural. O la gente aficionada que lee muchas cosas, pero... O sea, la medicina se ha vuelto hipercientífica y se ha olvidado de la parte holística, de las raíces. Yo no quiero decir que tengamos que olvidarnos de los avances que nos ayudan, ¿no? Eso es claro que los tenemos que mantener. Pero se olvidó que la terapia de base se la alimentan. Los antiguos médicos chinos, ahora están muy de moda, acupuntura, hierbas chinas... Pero antes de aplicar acupuntura y hierbas, los antiguos médicos chinos, lo primero que daban eran consejos de dieta. Porque sabían que la dieta está en la base de la salud. Cuando tú comes mal, lo más normal es que acabes enfermando. Y cuando comes adecuadamente, mantienes más años tu salud. Entonces, eso se olvidó y se dejó relegado y no se estudia. Los médicos no estudian nutrición, alimentación... No, de hecho, cuando te encuentras en situaciones así, y lo hablas, no te acorran. Muy pocos son los que dicen, sí, mira. No hay ese concepto. Es una pena. Pero es así. ¿Vale? Entonces, vamos con los alimentos y después vamos a hacer todas las preguntas. Una preguntita. Dime. Por ejemplo, bueno, aquí no tanto, pero en Argentina la base de la alimentación para el diabético... Mi padre también era diabético. Por ejemplo, hay pan, las filetas, todo solo de gluten. ¿Cómo? De gluten. ¿Cómo de gluten? Sí. O sea, no con harina, sino solo con el gluten. Ah, porque le quitan el carbohidrato. Claro. Claro, pero es que es por lo mismo. Claro, lo mismo. Es que es un concepto simplista, no es un concepto holístico. O sea, el problema del diabético no es que le haga daño la glucosa. El problema del diabético es que ha comido durante toda su vida de fuentes de glucosa inadecuadas, que le han estropeado su máquina de procesar la glucosa o de controlarla, que es el páncreas. Entonces, si tú le das fuentes adecuadas de glucosa, sobre todo al principio de la enfermedad, después, claro, si el órgano ya ha degenerado tanto que ya es irrecuperable, pues ya nada. Pero al principio, y esto aquí en la escuela ha habido gente que ha sido así, es decir, lo ha cogido a tiempo, y se ha puesto las filas con la dieta, y se puede regular perfectamente. ¿Que siempre será una persona con tendencia porque su páncreas será siempre más sensible? Claro, porque cuando tú tienes un órgano que ya ha degenerado, es porque ya le llevas muchos años haciendo algo incorrecto en tu alimentación. Pero, es así, es decir, no es que el diabético no pueda comer carbohidratos, es que tiene que cambiar fuentes de carbohidratos de calidad. Ahora, ¿qué son? Ya vamos a ello. ¿Qué tipos tenemos de fuentes de carbohidratos? Yo digo tipos de carbohidratos, pero realmente son tipos de alimentos ricos en carbohidratos. Bueno, los simples. Simples. Los simples, ¿cuáles son? Los disacáridos, es decir, los de liberación muy rápida, que se liberan rápidamente en la sangre, ¿no? Son cadenas, o sea, estos son cadenas cortas, como os he explicado, por lo tanto, liberación rápida en la sangre. Aquí tenemos, sobre todo, el azúcar. Este es nuestro preferido. Pero, también tenemos las patatas. Nuestras queridísimas patatas, adoradas patatas, también son un carbohidrato de liberación muy rápida. Las patatas vinieron de América, no existían en Europa antes del descubrimiento de América. En Europa, antes del descubrimiento de América, pues se comía como base de la dieta, de la gente pobre, pues calabazas, castañas y cereales. Avena, arroz, trigo, etc. Esta era la base de la dieta. No patatas. Las patatas, cuando vinieron de América, se usaban para engordar a los cerdos. Lo que pasa es que... No, pues, siempre. Ahora, ahora, ahora. Estamos en la misma, ¿verdad? Sí. Como cerditos. ¿Qué pasa? Que gustan mucho y a los niños les encantan, porque, y a los no da niños, porque, claro, es un chute potente de glucosa en la sangre. Pero no tienen mucha calidad como carbohidrato. La miel también está aquí. Esto lo hemos estado hablando antes, ¿no? La miel, pues, es un disacárido. Sí, es natural, sí, pero las abejas son un bicho que son los que, para los que la miel se fabrica, ¿no? Se supone. Y es un bicho que, fijaros, vuela kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y es decir, la energía de los seres que vuelan es muy diferente. Necesitan potencia y necesitan diferentes alimentos. Los pájaros, no sé si sabéis, que comen tres veces su peso al día, en comida. Porque, claro, para volar, a ver qué, ¿de dónde sacas toda esa energía? ¿Vale? Entonces, la energía de un ser que vuela no es la misma que la nuestra. ¿Vale? Luego, los zumos, los zumos, luego, es lo que hablamos, sobre todo los zumos comerciales. A ver, un zumo natural de licuadora es más inocente, porque está recién licuado, tal, pero también si te haces un vaso así, de zumo natural, y blu, 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 también puedes tener una subida de azúcar. O sea, que estas dietas basadas en zumos, son peligrosas. Son peligrosas, pero además, te pueden acabar debilitando bastante, desmigralizando. Y luego, los cereales refinados, es decir, a ver, hay una diferencia entre cereales refinados, ¿qué son? Pues, la pasta blanca, el arroz blanco, y el pan blanco. Y, bueno, todo lo que sea blanco, cuscús blanco, todo lo que sea refinado, está dentro de los carbohidratos cíntesis. Evidentemente, es más sano una pasta blanca que un azúcar. Esto está claro. No es un efecto tan bestia. Pero, tampoco es una gasolina de calidad. Si realmente, si un día comemos pasta blanca, bueno, no pasa nada, ¿no? Pero no puede ser la base si queremos estabilidad. Si queremos estabilidad en nuestro día a día, tenemos que pasarnos al integral. Esto es así. Yo siempre digo que yo si estoy por ahí, pues, lo que recurre es a la pasta blanca. Es lo más limpio. Es el refinado que tiene más calidad. Ya el arroz blanco y el pan blanco ya son de bastante peor calidad. ¿Peor el arroz blanco que el peor? Es peor. Porque pierde bastante más nutrientes el arroz cuando se refina. La pasta, por lo menos, le queda bastante gluten, bastante... Pero el arroz ya se queda prácticamente en carbohidrato vacío. De hecho, sabéis que, no sé si sabéis que hubo una enfermedad del beriberi por falta de vitamina del grupo B que se produjo cuando se empezó a refinar el arroz a gran escala en ciertas poblaciones asiáticas que comían arroz todos los días, todos los días. Cuando se... Y se dijo, bueno, pues a ver qué pasa aquí tal y cual y se reintrodujo, se recuperó. La gente se... O sea, esta enfermedad se cortó, se paró. Es que... Es como la de la tierra. Es que si tú refinas estás quitando nutrientes importantísimos. ¿Vale? Bueno, y los segundos son los complejos. Los... O los... A veces hay que decir complejos y a veces completos que viene a decir integrado, ¿no? Los complejos son una gasolina de liberación... O sea, son cadenas largas como hemos explicado y es liberación lenta. Liberación lenta a lo largo de varias horas, ¿no? Estas cadenas van desde... van desde tres hasta miles, ¿no? Evidentemente las que tienen más... Tres... No, esto está mal. Es... Perdón, van desde diez a miles de moléculas de un oto. Es decir, no hace falta que sea una cadena de miles para que ya tenga estabilidad. O que tenga más o menos diez, doce, ya tenemos una estabilidad. Y aquí, en estos complejos tenemos casi todas las verduras. Bueno, pasto también, ¿eh? Casi todas las verduras. Y entre las verduras destacaríamos la calabaza y las raíces como fuentes de las zanahorias, como fuentes de carbohidratos bastante... de bastante calidad. Porque, claro, una lechuga pues es todo agua prácticamente, ¿no? Pero una raíz, por ejemplo, sí que te da ya un carbohidrato. Y de hecho, hay raíces que son dulces, por ejemplo, la chiviría o las demás zanahorias son un poco de... Cuando tú notas ese dulzor es que ahí hay carbohidratos. Cuanto más dulce, más corta la cadena. Y cuanto más... Menos dulce, más larga. El arroz no te sabe dulce. ¿El qué? El arroz, integral, no sabe dulce. ¿Por qué? Porque ya es una cadena tan larga que ya no notas, ¿no? La glucosa. ¿Vale? Las verduras, después aquí tenemos las legumbres. A ver, las legumbres son fuentes de carbohidratos pero no puede ser la fuente principal porque son muy ricas en proteínas y entonces nos acidificaríamos y tendríamos un exceso de proteínas. Son un complemento pero también nos dan carbohidratos. Y los, digamos, los reyes serían los cereales integrales. Y estamos hablando de arroz integral, de pasta integral, el pan integral y también estamos hablando de otros que son menos conocidos pero nos pueden dar una variedad como por ejemplo la quinoa, el mijo, la polenta que es derivada del maíz, el maíz, el trigo saraceno, todo esto son cereales que nos dan carbohidratos de liberación lenta. ¿Pero el boniato? El boniato está aquí también aunque es un poquito, al ser muy dulce la cadena es más cortita pero no tiene la misma energía que la patata, es un poquito más estable. ¿El boniato no estaría como raíz? Sí, lo podríamos poner aquí efectivamente. ¿También es? Sí, lo podríamos poner aquí. Sí, hombre, el boniato engorda bastante porque todo lo que sea muy dulce es que la cadena es muy corta y entonces la glucosa entra más rápido a la sangre. Pero bueno, está bien en el hierro los boniatos a plancha, al horno, un poquito de dulce natural. Es que aquí lo que se trata es de introducir es como las castañas, bueno, las castañas tienen más calidad que el boniato. Las castañas aunque sean un poquito seco pero tienen muy poca grasa y es un carbohidrato de muy buena calidad también. En las zonas más frías que es de donde es la castaña pues antiguamente también era una de las bases de la dieta. Actualmente se ha ido perdiendo un poco la castaña porque ¿no? ¿Toma la tostada o a...? Hombre, cuando la asas y tal la verdad es que es mucho más sabroso y es mucho más dulce el sabor y se concentra más el sabor. Además, la castaña es un dulce muy alcalinizante no acidifica. ¿No? ¿Qué? Muy alcalinizante no acidifica. Otro de los problemas de las personas que tienen un exceso de azúcar en sangre es que tienen acidosis. Entonces, de hecho, los diabéticos tienen muchos problemas de heridas que no se curan, de... mala circulación, problemas de la vista al final, porque tienen una acidosis continua por este nivel tan elevado de azúcar en sangre. Y, en general, los alimentos ricos en glucosa, al entrar glucosa en la sangre siempre se produce un pelín de acidificación, pero es más fácil de controlar esto si entra poquito a poco la glucosa que si entra de golpe. Por eso el azúcar es tan acidificante, roba tantos minerales. ¿Lo veis esto? Es que no es... O sea, yo os pongo como el esquema para que veáis el concepto, pero hay muchos matices, ¿no? En esto. Y el azúcar no es agroalizante. No. No. Es acidificante. ¿Y el azúcar moreno? Es acidificante. Todo lo dulce. A ver, la buena noticia... Mejor tomar de caña de blanco. Por supuesto. Claro. Es más cercano al apunte natural. A ver, hay una serie de sustitutos naturales del azúcar para hacer postre naturales, etc. Porque claro, un postrecito de vez en cuando pues hay que remitirlo, ¿no? Por ejemplo, si tenéis que hacer un bizcocho o una tabla, que esto yo lo hago en contadas ocasiones, pero hay que tenerlo, ¿no? Pues de tu cumpleaños en una fiesta familiar en tal, pues tenéis el azúcar moreno de caña integral. No el azúcar moreno comercial, ese de... Ese... Teñido. Teñido. Este no. Este no. Este lo veis que es como así, como pastos, como... Tiene cuerpo, ¿no? Este es más... Tiene muchos más minerales que el azúcar refinado. Ahora os explicaré esto de los minerales porque es otro matiz de todo esto, ¿no? Luego tenemos con la manzana, hirviendo el zumo de manzana y concentrándolo, se hace el zumo concentrado de manzana, que es un sirope bastante equilibrado para hacer dulces y salsas agridulces, que está en líquido y luego también está con gelatina, que es este. Este lo uso más para postres y este más para salsas agridulces, etc., aliños. Luego están las melanzas de cereales. De los cereales integrales se sacan bien, que son... Esta, por ejemplo, es de arroz. También hay de crío, de maíz... Claro, porque si aquí tienes... Porque si el arroz es una cadena... o el griego... Es una cadena de glucosas, tú puedes sacar dulce de aquí, ¿no? El proceso ya... Pero se saca... Se hace como una especie de porrín, de papilla, hiriéndolo muchas horas y luego esta papilla se deja fermentar. Y al fermentar, la fermentación lo que es realmente es un proceso de digestión, que se van rompiendo los enlaces, se van cortando estas cadenas y queda como un líquido espeso, es la melaza. Ah, es el arroz. ¿Vale? Entonces, estas melazas yo las uso más cotidianamente porque las... La cadena... Es una cadena corta pero no es un... No es como la azúcar que es un insanario, es un hipercorta. Y además tiene más minerales, tiene más nutrientes. Lo mismo, esto tiene más nutrientes, tiene más minerales que las azúcar blanco, bastante más. Luego está la algarroba como sustenta del chocolate, del cacao. Y el cacao en principio no sería problema pero el cacao es amargo, súper amargo. Claro, para que no sea amargo le meten azúcar. Y ahí está el problema, ¿no? Entonces, la algarroba, esto es polvo de algarroba, harina de algarroba, es dulce per se. No necesita meter azúcar. Esto es harina de algarroba directamente y está súper dulce. Recuerda un poquito al chocada de cacao. Y después hay derivados comerciales como el, esto es como una loncilla de algarroba, no lleva cacao que no lleva azúcar, etc. Pero la algarroba no la utilizas como farina. No como harina sino como sustituto del cacao o si quiero hacer una coca o una tarta. Y a veces también para colacao. Cuando quieres, ya sabes que quiero desenganchar a mi hijo del colacao pues me das esto y es bastante que me da bastante miedo. A ver, ¿y la stevia? Bueno, la stevia es una posibilidad, es otra opción, pero a mí culinariamente no me gusta mucho, tiene un sabor muy extraño. Esto es más parecido al dulce que conocemos e intencionalmente. A ver, el tema de los minerales. Este es un tema que ya para terminar es el que os voy a y luego ya me preguntáis todo. Este es un tema importante que entrenamos. ¿Por qué tiene que ver con la ansiedad? Y este también para ti con el tema que me preguntas con el tema ansiedos y tal. Bueno, vamos a ver. El tema de los minerales. Cuando tenemos un, por ejemplo, lo que hablábamos antes, tenemos una remolacha y aquí tenemos azúcar, ¿no? Dentro de la remolacha de los carbohidratos, pero también tenemos agua, fibra, vitaminas y tenemos minerales, una serie de minerales. Potasio, magnesio, calcio, ¿sí? El cuerpo cuando recibe esto para digerir la glucosa necesita sobre todo vitaminas del grupo B y magnesio. Porque sabéis que para asimilar los nutrientes muchas veces necesitamos otros nutrientes, necesitamos alguna vitamina, etcétera, ¿no? Y en este caso pues sobre todo vitaminas del grupo B y magnesio. Pero claro, si yo cojo y refino y de la remolacha saco solo el azúcar cuando el azúcar que es glucosa pura entra en el cuerpo el cuerpo dice bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué le he entrado? Esto parece como si fuera una remolacha pero no lo es porque no tengo ni la vitamina B ni el magnesio que normalmente me entra con una remolacha y entonces no lo puedo asimilar. Entonces, pero tengo que asimilarlo porque ya lo tengo dentro. ¿Cómo lo hago? De mis reservas saco vitamina B saco magnesio para poder asimilar esta mucosa. Entonces, ¿qué hace el azúcar? Desmineraliza, roba minerales al cuerpo. No solo el azúcar, también cualquier refinado, por ejemplo, pasta blanca, por lo mismo. Porque si yo tengo un grano de arroz, ¿eh? Arroz o tal, cualquier grano, arroz integral, tribo, cualquier grano entero, tiene una piel, como que lo abrimos, ¿no? Para verlo por dentro y por fuera. Esto sería la piel de fuera que se llama sal, vamos a salvar, que es lo que le quitan cuando refinan. Y luego dentro tiene el almidón, la parte que alquita, ¿no? Y luego tiene el germen, que el germen es la futura planta. ¿Vale? En el almidón, sobre todo, hay carohidratos, también hay minerales, sobre todo, bueno, hay de todo, hay de todo un poco, hay potasio, magnesio, sodio, hay un poco, un kit de minerales, ¿no? Hay algunas vitaminas del grupo B. Aquí, en el salvado, tienes fibra, tienes un poquito de grasa, tienes también vitaminas del grupo B. Y en el germen tenemos proteínas y tenemos también alguna vitamina más, no sé qué, que no me acuerdo. ¿Vale? Todo esto es necesario para asimilarlo, para asimilar el carbohidrato del cereal. Necesitamos el magnesio, necesitamos la vitamina del grupo B, necesitamos todo lo que lleva el cereal. Cuando lo refinamos, lo mismo que antes, ahora, quitamos el germen porque el germen no le interesa, le quitamos el salvado que es muy duro y es un rollo y se pudre y no sé qué. Entonces, nos quedamos casi solo con carbohidratos y muy pobres en minerales y vitaminas. No es suficiente para poder asimilar ese carbohidrato. ¿Y de dónde sale? Todo otra vez, de las reservas del cuerpo. Entonces, el cuerpo tiene que soltar, desprenderse de minerales de su reserva. ¿Dónde están? La reserva de los huesos. De los huesos. Entonces, cuando comemos refinados, estamos acidificándonos y desmineralizándonos. ¿Sí? Y eso sería el efecto, o sea, el efecto más bestia es el del azúcar, pero también lo blanco, lo refinado, lo blanco normal también hace este efecto. Vale. Yo, hasta aquí, es la charla de los materiales. Pero ahora, preguntas y... Una poquita, una persona que no quiere... Gracias. Gracias.